La Comunicación de la Comunicación Tuve los cangrejitos abracados por el petróleo, todo, todo, su buchito de lobitas, todo dentro. No queda nadie. Pero son petróleos, tío. No, no, no. Es lo que dice que es. No, ahora creo que es. Es lo que dice que es crudo. Es lo que dice que es crudo. Por el olor que tenía me parece que es crudo. Es un petróleo crudo. Pero eso como tú lo sabes haciendo un experimento con un animalito eso mismo que es envenenado. A ver qué cosa es lo que tiene. Es para laboratorio. Porque yo veo como una espuma ahí arriba que parece ser como amoníaco, arriba del agua, una espumita blanca. Quedan algunas manchitas todavía arregladas por ahí arriba. Pero lo dice el viejo mío que ayer lo que olía era eso, amoníaco. Amoníaco mío. Besides. Emimanos. Theichten madele me grandi si me harnesses deезде. Existirmente sus bien. Estim realizing itens betters, aunque como sea una espuma. Os quiere majorásimo puede hacer falta diferente. Seules las tres trasasían para inértil amén a una. La gente экранa es كédja buscada y quedó mas fácil para ocupar la mayor. Capre y tu casa. Sobre la Straightгрorum de Argentina y me haceoder. Sobre que cuida favors acusar los que elismos muñecieron sabores y te Findas bien tan eleen así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.